Yo soy quien soy, y no me parezco un aire. Me gusta el vino. ¿Quieres un vido de sus aires? Voy por un mandado. ¿Necesita un mandado? Pues, para servirle. Sea payaso, ¿eh? Oiga, compadre, ¿cómo va a abrir si es un supositorio? ¡Ay, güey! Pues, ¿entonces a dónde me metí la pichilla, ve? Desde niño te he visto cargando esa riata. Y se me hace que nunca la has usado, Chano. Pregúntale a tu hermana. ¿Cómo quisiera que mis dedos fueran pistola para hacerte... No se agacha. Pues, ya estamos solos aquí. Así que, pues, ya, nomás dandido. ¡Ándale! ¿Qué traes? Aquí nomás. ¿Ya viste? Son aviones. No. ¡Son mamones! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ay! 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 ¡Yo no me llevo con usted! ¡Joder! ¡Ay! ¡Me va a decirle al Charro, Chano, que voy a seguir matando de dos en dos! ¡Hasta que venga! ¿Entonces? ¿Yo, yo, yo no estoy entre esos... ... planes macabros de muerte? ¡Joder! ¡Órale! ¡Supógame! ¡Ay! ¡No vais a suspirar, mamito! ¡Pero, pero, pero! ¡Órale!